Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a este programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Tiana Morales, que les dará cordial bienvenida. Y el día de hoy, lunes 6 de abril, después de haber tenido un fin de semana magnífico, yo sé que ustedes también la tuvieron en casita. Hoy tenemos el tema de los nueve rituales de la evolución emocional. ¿Ustedes se han preguntado cuáles son? Si no lo saben, lo vamos a descubrir el día de hoy junto con mis compañeros que están en la participación el día de hoy. Obviamente tenemos al fundador de evolución emocional quien nos va a compartir estos nueve rituales. Y bueno, vamos a dar inicio presentando al elenco de equipo que está aquí para compartir con nosotros. Iniciando, damos gracias al señor Alejandro Aguirre, quien es empresario, escritor y conferencista, que gracias a él se está llevando a cabo este programa magnífico. Y también al señor Antonio Aguirre desde México, que también gracias a él estamos llevando a cabo esta transmisión. Y bueno, nos acompaña el día de hoy el autor, escritor, entrenador de vida, empresario y conferencista desde Los Ángeles, California, el señor Armando Bernal. Muy buenas noches señor Bernal, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias, gracias Dana Morales por esa extraordinaria presentación. La verdad, dije, ¿a quién van a presentar que están diciendo tantas cosas extraordinarias? Se parece a mí. Aquí estamos, gracias, Dios lo bendice. Así es señor Bernal y pues no podemos pasar este tema sin usted. Y también tenemos a nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, empresaria y conferencista, quien nos acompaña desde Denver, como ya ha notado, son nuevos miembros de equipo en este magnífico programa. Y bueno, tenemos a nuestra querida Erika Gabriela Rivera. Muy buenas noches, Gaby, bienvenida. Hola, buenas noches, Ana, Ana, Miguel, Alejandro, Armando, desde todo el país de Estados, aquí en Estados Unidos, estamos acompañándolos, ¿verdad? Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta noche, preciosísimo lunes, desde acá, desde Denver, Colorado. Quédense con nosotros para poder darles información extraordinaria que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta noche. Gracias. Excelente, Gaby. Bueno, ya escuchamos a nuestra coach de vida desde Denver. Sin duda alguna, ella siempre nos pone chispa a este programa. Y también tenemos, desde Costa Rica, pero que radica en Nueva Jersey, nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, Ana Meléndez. Muy buenas noches, Usama, bienvenida. Muchas gracias. De verdad, muy agradecida con Dios y complacidísima de estar con este gran elenco de personas súper extraordinarias, como es Armando Bernal, Miguel Urquiza, bienvenido. Y nuestra hermosa Gaby, coach de vida, y por supuesto, Dana Morales, nuestra coordinadora y nuestra, de verdad, mentora, porque ella también nos apoya siempre. Y de antemano, también agradecerle al señor Alejandro Aguirre, nuestro presidente del editorial. Bienvenidos a todos y agradecidos con Dios por un día más compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias a usted, Ana. Y pues, yo bendecida. Cada día que pasa, bendecida con un gran equipo, rodeada de coach más afortunada, no puedo ser. Así que, pero también tenemos muchos otros invitados y el día de hoy tenemos invitados desde Chicago. Y también es un gran mentor para nosotras, para mí. Él es autor, escritor y conferencista y ha escrito su libro, Rompiendo Barreras Mentales. Así que, hoy vamos a hablar, las nueve, las nueve rituales de evolución emocional y rompiendo barreras mentales van de la mano. Así que, démosle la bienvenida a nuestro invitado, Miguel Urquiza. Muy buenas noches, Miguel. Bienvenido a este programa de Ingeniería Mental. Miguel, muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo creí que estaban presentando a Donald Trump o alguien así. Pues ya lo tenemos ahí. Eres nuestro Donald Trump porque tienes la corbata y lo único que, en vez de tener tu bandera México, Estados Unidos, solamente la de Estados Unidos. Me faltaron los ojos. En verdad, el cabello también. El cabello bueno. No, pero gracias, gracias por la invitación y pues para mí va a ser un privilegio el poder compartir con tremendos ganadores, con tremendas águilas de toda la nación de aquí de Estados Unidos. Y pues, adelante. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel. Pues para nosotros es un honor tenerte y que hayas aceptado donar parte de tu valioso tiempo para compartir con nosotros. Ahí ya nuestro coach nos puso su aguilita. Uy, todos somos unas águilas, definitivamente. Bueno, les invitamos a que nos sigan a través de YouTube y Facebook Live en todas las redes sociales de lunes a viernes de 10 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a estar compartiendo diferentes temas en estos programas que se van a estar transmitiendo en todas las semanas. Y bueno, vamos a dar inicio a un nuevo programa con la compañía ya de nuestro equipo profesional. Y el día de hoy vamos a hablar, digo una vez más el tema, los nueve rituales de la evolución emocional. Y con esto voy a abrir con una frase que tenemos aquí de Andrew Carnegie y dice, cualquier cosa que valga la pena tener merece que se trabaje por ella. Así que esto es una frase tremendísima que sabemos que alguna vez se ha preguntado ¿Qué deseo tener? ¿Cómo lo puedo lograr? Y en esto me gustaría darle participación a lo que es nuestra coach de vida desde Denver, ya que ella nos puede compartir algunos pasos y desde su perspectiva los rituales de la evolución emocional. Más adelante vamos a dar a profundidad con nuestro coach y fundador Evolución Emocional, Armando Bernal. Pero ahora vamos con Gaby. Gaby, muy buenas noches. Claro que sí, Dana. Buenas noches. Y bueno, esa pregunta a mí me encanta cuando hace uno o se hace uno esa pregunta de ¿Qué quiero? ¿Verdad? ¿A dónde voy? ¿Qué son los sueños que tengo? ¿Las metas? Y una de las herramientas que nosotros como coaches usamos mucho pues son primero que nada las preguntas específicas para cuándo lo quiero, cómo lo quiero y otras más. Y de ahí partiendo en ¿Quién estoy siendo yo? Cuando yo me pongo y me paro y veo en dónde estoy en este momento y para dónde quiero ir, necesito hacer un plan y qué acción voy a tomar. En eso viene siendo una seguimiento, una tabla que se le llamaría yo una tabla del ser, hacer y tener. Que la ecualizo al yo acción igual a resultados. Entonces cuando yo estoy siendo alguien para conseguir esas metas y estoy teniendo una acción, voy a llegar a esos resultados que estoy queriendo alcanzar. Y es ahí en donde viene también parte de lo que es la evolución emocional. Estamos en una transición, estamos en una transformación porque cada meta que nosotros queremos conseguir te lleva a transformarte y a ser una persona completamente diferente. No somos los mismos que fuimos los mismos de ayer, tal vez tenemos el mismo nombre, nuestro cuerpo sigue estando casi casi igual, pero jamás somos los mismos. Cada día es completamente diferente, pero de ahí parte en lo que viene quién estoy siendo yo para poder alcanzar esas metas que estoy requiriendo. Tanto cómo me van a apoyar mis emociones, cómo voy a evolucionar, a transformarme. Y luego pues ahí también vienen aplicándose esos rituales, esas maneras de ser, esas acciones que voy a tomar para poder tener los resultados que quiero conseguir. Gracias. 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 Bueno, ya escuchamos a nuestro coach de vida y son bases fundamentales que tenemos que poner en nuestro diario vivir si tenemos una agenda que es muy importante. Así que, como ya lo dice la tabla de lo que nosotros queremos de nuestras metas, ir escribiendo qué queremos primero, qué queremos después. Pero a esto también nos acompaña lo que son los pensamientos negativos y tenemos que irlos evadiendo poco a poco. Sabemos que no es fácil, pero es muy importante tener que evadir estos pensamientos negativos. Y yo sé que nuestra querida coach, Ana Meléndez, vamos a ir primero a las damas, luego lo más bueno viene al final. Así que, vamos a dar paso a lo que es nuestra querida coach y conferencista también, Ana Meléndez, que ella nos puede compartir magníficos también pasos y obviamente desde sus inicios de cómo ella logró hacer y obtener todos estos certificados, pero obviamente hubo una evolución emocional o un ritual, o al decir, un paso. Así que, Ana, muy buenas noches, bienvenida, y tiene los micrófonos abiertos. Muy buenas noches a todos otra vez. La verdad que sí, nuestros pensamientos negativos es algo muy, muy difícil al principio cuando no sabemos cómo, el cómo dominar esos pensamientos que nos están diciendo, tú no puedes, tú estás enfermo, o muchas cosas que nuestros pensamientos negativos nos dicen. ¿Está bien, Ana, por ahí me escucha? ¿Todo bien? Ah, perfecto. La escuchamos perfecto. Sí, este, y mis prácticas, y lo que a mí me sirvió para salir de esos, de ese estado emocional negativo, fue empezar a convencerme a mí y a callar a mi mente. Como yo callaba a mi mente cada vez que me llegaba un pensamiento negativo, yo lo cambiaba por uno positivo. Y empecé a practicarlo, y a practicarlo, hasta que lo pude lograr. Hoy en día, gracias a Dios, no le puedo decir que no llegan pensamientos, ya me llegan demasiados pocos, pero el practicar el día a día, el cambio del negativo al positivo, eso me llevó, me llevó a mí a poder dominar esos pensamientos negativos que me daban día a día en mi mente. Y fue ahí cuando cambié emocionalmente ese ser negativo. La verdad que los pensamientos no son malos ni buenos, simplemente que tenemos que aprender a gestionarlos. Entonces en ese punto les invito a cada uno de ustedes a callar a su mente, a controlar esos pensamientos negativos y a cambiarlos inmediatamente por aquello positivo. Y así, poco a poco, yo sé que lo van a lograr a como yo lo pude lograr. Excelente, tiene toda la razón Ana. Y bueno, ustedes, aquí hay una frase que también me gusta mucho del libro de Napoleon Hill. Sé que mañana el tema es los pensamientos negativos, pero este libro tiene bastante información, mucho que aprender de él. Dice, usted es aquello que piensa, pero ¿qué piensa usted? Son preguntas que nos van a ir llevando a descubrir estos rituales de la evolución emocional. Y a esto me gustaría darle paso a nuestro coach de vida, Armando Bernal, desde California, ya que sabemos que él es el fundador de esto, Evolución Emocional. Armando, muy buenas noches, bienvenido. Tienes el micrófono abierto y un placer tenerte aquí una vez más. Extraordinario, extraordinario. Pues gracias, gracias. Sí, es algo poderosísimo entender los nueve rituales de evolución emocional, entendiendo la palabra ritual, que ritual es un hábito más una emoción. Entonces, es por eso que este tema de hoy creo que es algo poderosísimo. Y como dicen ahí, son nueve. Son nueve empezando, o los dividimos en tres, que es desde el ser, desde el hacer y desde el tener, ¿verdad? Los tres hábitos del ser, pues es la actitud, ¿verdad? La actitud es lo primordial, porque una actitud positiva, pues nos va a traer pensamientos positivos, ¿verdad? Entonces, ese es el primordial, el primordial de los, como dijera, de los rituales. De los rituales, el primero y más poderoso es la actitud que tenemos ante el día a día, ante la sociedad, ante nuestra familia o ante la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el primordial y el que, pues bueno, no sé qué tenga por ahí que decir sobre la actitud. Excelente, Armando. Bueno, la actitud, como bien lo acabas de decir, es la primordial para dar paso a seguir a lo que son nuestras metas, porque a veces uno quiere avanzar, pero simplemente nuestra actitud nos va cerrando esas puertas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si les hablo desde mi experiencia, yo creo que ya la semana pasada habíamos escuchado a nuestra coach, Erika Gabriela Rivera, que decía que tenía una actitud, pues no tan agradable. Y todo eso nos pasa. ¿Y por qué nos pasa? Porque desde nuestro pasado venimos arrastrando con algunas dolencias, algunos traumas, y nos cuestionamos por qué la vida nos trató así, y entonces nos trataron mal, pues vamos a ser malos. Y desafortunadamente nos vamos cerrando, pues, puertas, oportunidades. Y es menester romper esas barreras mentales. ¿Y por qué tocó esas barreras mentales? Porque vamos a dar la participación a lo que es nuestro invitado desde Chicago. Él escribió su libro, Rompiendo barreras mentales. Miguel Urquiza, muy buenas noches. Cuéntanos de dónde nace esta bella obra, Rompiendo barreras mentales. Pues básicamente sale de la idea de querer cambiar mi ser, de querer mejorar, de querer romper con ciertas barreras que me estaban deteniendo. Y, pues, entrando en tema acerca de los rituales de la evolución emocional, yo me enfoco mucho en lo que me detenía a mí, en lo que es, pues, la barrera del odio y el rencor, que fue lo que más traté de cambiar, porque quería cambiar mi ser, quería cambiar mi interior. Excelente, Miguel. ¿Y de dónde salió el nombre barreras mentales? Porque ya nos hablaste de que querías cambiar tu ser, querías cambiar tu interior. ¿De dónde vino este nombre, el título de tu libro? Porque es magnífico, solo con leer el título, pues, te atrae. Eso fue un día que me encontraba, este, pues, asimilando el tiempo que llevaba aquí y todo lo que había vivido y, pues, que había pasado por ciertos obstáculos o barreras, como yo les llamo, de que lo primero que me encontré fue la barrera del idioma. Y entonces me di cuenta que a través del tiempo las iba superando. Y entonces de ahí surgió el nombre rompiendo barreras mentales, porque ciertas barreras que había en mi vida las había roto y ya había avanzado un poquito a donde yo estaba cuando había llegado aquí a este país, ¿verdad? Muy bien, Miguel, pues, excelente con esa aportación. Nos hemos ido dando cuenta que a todos nos ha pasado esa parte de lo que es el idioma. Es una gran barrera, especialmente nosotros que somos de habla hispana y cuando nos enfrentamos a lo que es conocer un nuevo idioma e incluso una nueva cultura, pues, nos vamos quedando un poquito, nos vamos cohibiendo en muchas hojas, en muchas cosas y muchos éxitos que tenemos por delante. Nos ponemos los límites. Y, bueno, vamos a dar paso a lo que es nuestra coach de vida, Gaby. Ella nos va a seguir compartiendo más de lo que tenemos en base al tema, los rituales. Gaby, ¿alguna vez tú has tenido o ejercido, ejecutado un ritual o puesto en práctica alguno de los rituales que tenemos por aquí? Claro que sí, Dana. Mira, ahorita que mencionaba al coach Armando, ¿verdad? La actitud. Yo creo, y lo hemos escuchado muchas veces, la actitud lo es todo. Y la actitud positiva. Esa es la que más pesa en mi experiencia. Creo que mi vida dio un giro de 360 grados cuando cambié mi actitud y dejé de ver las cosas negativas y que me afectaban. Y en eso me gustaría añadir dos puntos que viene siendo víctima versus responsable. Entonces, antes veía las cosas desde el punto de la víctima. Entonces, yo siempre, en vez de hacerme responsable, culpaba a otras personas. Estoy así porque... Estoy enojada porque tú tienes la culpa. O estoy triste porque tú tienes la culpa. Entonces, nunca me hacía responsable de mis acciones y que eran las que me provocaban estar con una emoción negativa. Entonces, cuando me di cuenta que debía, ¿verdad? Para poder hacer un cambio en mi vida, dejar de ser una víctima, entonces necesitaba hacerme responsable de mis acciones y cambiar mi actitud. Ok, bueno, de mí depende si las cosas me afectan para bien o para mal. Si hay cosas que no me gustan, yo elijo, ¿verdad? Tomármelas personalmente o simple y sencillamente las dejo ir. Eso no me pertenece y no lo tomo para conmigo. Y es cuando aplico la actitud positiva. Me encanta, me fascina estos puntos de la víctima versus responsable porque me aprendí, me enseñé a que los cinco dedos aquí, no, empieza, víctima, ya nomás empiezas, ay, es que a mí me hicieron, entonces, víctima, víctima. Y ahora no, ya no quiero eso. Y si acaso llego a hacer ese papel de la víctima, los cinco minutos nada más y lloro y, ay, ¿qué pasó? No sé qué. Ya lo dejó ir y ya. Hey, componte, actitud positiva y siguen las cosas para que puedan funcionar para mí bien. Y ahí viene lo que nos comentaba Coach Armando de los hábitos del ser, que es el ser, hacer y tener. O sea, ¿quién estoy siendo yo? ¿Qué estoy haciendo para tener esos resultados? Y todo tiene que ver de la actitud en la que yo estoy, haciéndome responsable de cada una de las cosas que están a mi alrededor. Así es, Gaby, tienes toda la razón. A veces nos hacemos las víctimas y, como tú dices, ¿por qué no queremos aceptar las responsabilidades? ¿A cuántos de nosotros no nos hemos dicho, es que estoy sufriendo por culpa de alguien? Y es difícil darnos cuenta que nosotros mismos nos hacemos daño. Si hay algo que retenemos y no queremos dejar ir, es porque nosotros no lo queremos dejar ir. Así que, bueno, Ana Meléndez me gustaría que nos comparta cómo salir de esa victimización, porque debemos ir dando paso a paso y dejar de ser las víctimas. Muchos de nosotros no queremos soltarlo, pero siempre hay un paso o algo a movernos para superar esa victimización. Así es, Ana. De todos modos, como siempre lo he dicho yo, pasamos de ser víctimas y hacemos victimarios de lo que estamos haciéndole a los demás. y tomar esa decisión correcta y analizarme, autoindagarme y decir, yo estoy en una actitud mental no buena, tengo que cambiar esta mentalidad a positivo, tengo que dejar de hacer que los demás sean victimarios por mi situación de esa actitud mental no buena para los demás ni para mí misma. Entonces, ese gatillo que tienen que tomar es una decisión. Yo quiero ser víctima o quiero ser una persona que ya no puedo estar en este victimismo. Entonces, empezar a tomar una decisión es lo que nos activa a movernos de ese victimismo, pero con una mentalidad positiva. La actitud positiva mental es primordial en nuestros días siempre. Ana dijo una palabra muy importante y es la definición de cómo salir del victimismo. Para la definición también tenemos que tener la precisión de objetivos. Una vez que salimos del victimismo, tenemos que tener objetivos para avanzar y evolucionar. Armando, a mí o a todos nos gustaría que nos compartas cómo llegar a una precisión para obtener, para dar esa evolución y obtener nuestros objetivos. Como dijo mi tremenda coach desde Denver, Colorado, una actitud positiva es quitarte del victimismo y ponerte tu responsabilidad, entendiendo que de tu responsabilidad, de tus actos, con una actitud positiva, cuáles van a ser las consecuencias, pues van a ser las consecuencias positivas. Entonces, es tan simple como la fórmula que dio nuestra coach, es ser consciente, identificar, ¿estoy desde víctima o estoy siendo responsable de mi vida? ¿En mi vida estoy viviendo por accidente, por lo que caiga y donde caiga y lo que caiga ese día eso va a ser? ¿O estoy viviendo desde un propósito de vida? El propósito de vida, pues inicia con una actitud positiva y de ahí pues haces los objetivos del día. Entonces, ya no vas a vivir por accidente, sino vas a vivir con un tremendo propósito y es extraordinariamente diferente cuando vives desde el victimismo a cuando tienes responsabilidad, desde cuando vives de por accidente a cuando vives porque tú lo estás decidiendo cómo vas a agarrar el compromiso, la responsabilidad. Muy bien, Armando, gracias por compartirnos. Bueno, vamos a mandar saludos a toda nuestra gente que nos está sintonizando en Facebook. El enlace ya se las mandaron por WhatsApp, así que pueden compartir en sus páginas. Y tenemos al señor Guillermo Corona que nos está sintonizando desde California. Le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que está leyendo los libros de todas nosotras y ya después nos va a dar más adelante su feedback, como dicen por ahí. Tenemos a Sandy Igles. Hola, pues un fuerte abrazo. Gracias por tomar tu tiempo y sintonizarnos. Tenemos al señor César A. Galvis que también nos está sintonizando. A Aranzazú desde Chicago. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo y compartir con nosotros. Tenemos a Berta Galpa, Isidro Quirino y también a Karina Reynoso. A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, 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 como lo teníamos en uno de nuestros programas en la semana pasada. Gracias por tomar parte de su tiempo y compartir con nosotros. Ahora me gustaría pasar a lo que es con nuestro autor y escritor Miguel Urquiza. Hazte con una pregunta. Miguel, en qué momento de tu vida, porque sabemos que tenemos diferentes etapas en nuestra vida, tú decides cambiar, como nos habías comentado a las víctimas, te hacías víctima. Cuando, o sea, tocas fondo y dices, ok, no más victimismo. Voy a resurgir como el águila, como el ave fénix, pero quiero darle un giro transcendental a mi vida. Creo que fue en el momento que decidí hacer una familia. Entonces me di cuenta que no podía seguir pensando ni actuando de esa manera, porque yo quería, como se dice, ser un buen ejemplo, ¿no? No pensar que, o que no mis próximas generaciones no fueran como yo, que fueran diferentes. Muy bien, este, Miguel. Bueno, ahora lo que tú nos compartes es muy importante y es de sumo una base fundamental para nosotros que tenemos familia. Y a esto me gustaría pasar con nuestro coach Bernal, porque sabemos que en su libro Evolución Emocional tiene bastantes preguntas y obviamente en ello viene basado los nueve rituales de la evolución emocional. Todo esto que te motivó a buscar las respuestas o respuestas y preguntas, Armando, ¿desde dónde surge todo esto? Sabemos que nos has hablado de tu propósito de vida, pero ¿de dónde y cómo empiezas a rebuscar para tú poner en base los nueve rituales de la evolución emocional? ¿De dónde? Te voy a servir honesto del tremendo aprendizaje que he tenido de la vida donde he entendido que tengo maestros de vida a otro nivel. De ahí es donde he estado buscando identificando, entendiendo y comprendiendo cada uno de los puntos de los rituales para así llegar a tener una evolución emocional entendiendo que yo, Armando Bernal, soy como el agua y dejo fluir, que fluya sin sentirme presionado ni exigirle a la vida que por qué no me lo ha dado. Cuando entendí cada uno de estos rituales, es más, y agregué uno porque realmente eran ocho, pero después de tener un tremendo maestro de vida con ustedes la semana pasada, entendí que faltaba ese ritual y el cual lo puse, lo acomodé y creo que va a ser extraordinario. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que los maestros de vida que he tenido durante toda la etapa de ahora sí valga la redundancia de mi vida, me han enseñado algo que yo debía aprender para así poder estar a un nivel en donde pueda comprender e identificar la situación de cada ser humano y con estos nueve rituales llevarlo y enfocarlo de una manera tranquila, suave hacia el éxito de cada quien, porque el éxito es diferente en cada persona, a evolucionar emocionalmente en cada persona, a identificar lo que realmente para ellos es riqueza y abundancia. Entonces los busqué de todas las etapas de mi vida y de ahí nació el libro Evolución Emocional y basado en la lectura del libro fue como salieron los ocho, te voy a repetir, y agregué el número nueve, que creo que quedó magnífico. Es, sí te respondí o ya me te cantimplié. ¡Magnífico! Tú me respondiste perfectamente bien. Y a esto, bueno, vamos a irle dando paso a lo que es nuestra coach de vida, que también sabemos que tiene su libro y sin duda alguna en ella, Auxilio. Ahí tú nos compartes alguno de estos rituales o uno de tus propios rituales, porque todos sabemos que tenemos un ritual personal, personalizado. Claro que sí. Sabes de que en mi libro aquí, una de las rituales que yo practico y lo he mencionado en otras ocasiones, viene siendo ese mantra, o puede decirse verdad, yo le llamo un contrato, así es como lo identifiqué, un contrato de vida en el que yo tomé la decisión, verdad, de ser esa mujer que no era antes, que quería ser, y que poco a poco practicando esa mantra he ido logrando convencer a mi cerebro, ahora sí, prácticamente, y ir haciendo lo real. Haciendo lo real. Y la mantra que yo uso es, yo soy una mujer feliz, comprometida y amorosa. Entonces, ese es uno de los rituales que estoy usando. Aparte, he añadido a la visualización, que viene siendo cómo me veo, cómo me veo en el futuro, cómo me visualizo como una mujer emprendedora, hermosa, bella, quitando todo lo que antes me decía que era maltrato y ofensas a mi propia persona, y ahora ya no lo hago. Y eso me encanta, me encanta porque es algo que he estado haciendo todos los días, o casi todos los días, para no mentirles, porque a veces sí se me va el rollo y a veces las emociones negativas sí me ganan de repente. Pero, pero ahí, ahí la llevo, ahí la llevo. Muy bien, Gaby. Bueno, ella ya nos compartió. Y lo que ella nos comparte es algo de lo que es la autodisciplina, como ella lo dijo, ¿no? Trato de hacerlo todos los días. Y de algo se inicia la disciplina, poco a poco. A veces, les soy sincera, tampoco tengo esa disciplina de levantarme todos los días con esa actitud positiva y hoy puedo y lo hago. No, no siempre se puede. A veces no descansamos bien en la noche o X razón y pues no tenemos esa, esa disciplina de ser hoy, llevar nuestro mantra o decir alguna frase positiva. Debemos de todos tener nuestro oso hormiguero como el señor Alejandro Aguirre nos lo compartió en los programas pasados para que se coman nuestros pensamientos negativos. Y hablando de la autodisciplina, me gustaría que nuestra querida Ana Meléndez nos comparta cómo vamos llevando a cabo ese entusiasmo positivo el día a día, porque es la, como lo decía en un principio, es la base fundamental para tener esa transformación emocional que necesitamos para nuestras metas. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a Gaby y a Miguel y a Alejandro y a Armando. Les sigo agradeciendo, sigo agradeciendo por estar aquí apoyándonos, son tremendos, tremendos, de verdad, coaches, gente muy profesional. Estoy muy bendecida de estar al lado de todos ustedes, Dana también. Y bueno, yo le voy a decir a ustedes que yo soy una mujer que se levanta todos los días alegre. yo creo que mi clave es, la verdad que es levantarme como que si fuera el último día para mí. Este es mi último día porque también he vivido situaciones de que, pasé por las situaciones de tener un precáncer en la garganta y desde ahí empecé a aplicar el amar la vida, en sonreír, en levantarme sonriendo porque si yo sonrido es hacerme el sol de la mañana. Para mí eso es lo máximo. Y si yo no le sonrío a los demás, créanme que estoy siendo la tormenta para alguien. El levantarse positivos y decir gracias Señor por este nuevo día y porque si fuera mi último día. ¿Qué haría usted si fuera su último día? Yo creo que cada quien tiene que llenarse de mucha felicidad de nutrirse de todo aquello que en un día, en un solo día puede darle toda la felicidad que necesita. Entonces yo cuando empecé a vivir esos momentos de que le dije bueno bueno vamos a tratarte esta situación y ese cáncer o precáncer que empezó en mi garganta, no me lo hubieran podido quitar. Yo dije no, aunque fuera así yo voy a seguir positiva, alegre, yo voy a reír y voy a reír todos los días y me lo prometí. Y créanme que también en la mente positiva es maravillosa. Si usted se pone una marca como dice nuestra hermosa Gaby y decir yo estoy sana, yo soy una mujer alegre, yo soy una mujer que brilla y tantas maestras bonitas que hay para nosotros la actitud, mejorarla y la emoción. Es maravillosa. Entonces eso es espectacular. Yo les digo practiquen el sonreír, ser felices y no hay un día que sea amargo. Es depende como usted lo vea. Recuerde que somos lo que pensamos. Entonces para adelante, para adelante, levántese sonriendo, aunque digan que no se puede, claro que se puede. Porque si usted, tal vez no lo dicen los demás, pero cuando uno está en una situación ya grave de un riesgo de muerte y usted ya ve el panorama diferente, porque también hubo un pequeño clic que te dice, wow, cómo desperdiciar mi tiempo en pensamientos que no me hacen feliz. Entonces, por favor, sonríen todos los días. Practiquenlo y verán que ya se levantan en automático con la sonrisa y yo ya no me les quito. Estoy sonriendo y me siento maravillada, me siento feliz. Incluso ayudamos a los demás cuando sonreímos. Entonces, seamos siempre positivos, seamos ese sol de la mañana para otros que realmente los están necesitando. Entonces, para mí, la sonrisa ya es algo natural. Gracias, Ana. Excelente. Ana, tiene toda la razón. Bueno, ya que sabemos que vivimos en un mundo constante extraño y que cambia muy constantemente. Tenemos cambios al mil por hora y tenemos que cambiar, tenemos que movernos, tenemos que comernos esos pensamientos negativos. Y, Miguel, me voy contigo, Miguel, porque sí me gustaría dar un tiempo a nuestro coach Bernal que nos comparta los rituales que él tiene. Miguel, ¿tú cómo fuiste desarrollando todos estos cambios que nuestras coaches acaban de compartir? Así que fuiste cambiando tu forma de ser, tu actitud, para lograr escribir tu libro. Pues, básicamente, lo que yo decidí hacer al principio fue cambiar la actitud, como lo están diciendo. Eso fue lo que me contigo. Y todo eso era de malas palabras. Vivía en la ciudad, en la Ciudad de México y prácticamente, pues, me juntaba con puras personas que su vocabulario era de lo peor y, pues, como dice una frase, ¿verdad? Que con las cinco personas que te juntas en esas te contigo, cuando yo ya era igual que ellos. Entonces, cuando yo vengo acá a este país y decido cambiar, tuve que ir quitando todos esos malos hábitos para lograr cambiar mi vocabulario y tener un vocabulario no perfecto, pero que fuera algo que no ofendiera a la gente, ¿verdad? Excelente, Miguel. Bueno, vamos a mandar saludos. Tenemos a nuestra querida María Ángeles desde México, a nuestro Armando Bernal. También tenemos a Silvia Campos desde Chicago. Son personas que nos están, son miembros del equipo, son escritoras, han publicado sus libros con nosotros y han compartido con nosotros. Yo he estado con la editorial Alejandro Aguirre y nos han dado parte de su tiempo. Vamos a pasar ahora con nuestro querido Armando Bernal. La evolución emocional pasa uno por uno, pero con una explicación sensata para que nosotros nos quede esos pasos. Porque los necesitamos, Armando, nuestra audiencia que está ahí necesita para dar esa evolución emocional. Ok, ok, gracias, gracias. Realmente yo creo que no va a alcanzar, pero va a ser lo más cortito posible. Ok, fue dividido en tres. El primero, que es el ser, es lo que es la actitud. O sea, qué tengo, el ser es aprender, qué debo de aprender sobre mi actitud y sobre cómo reflejo la actitud ante los demás. El siguiente es, y este es el que agregué, después de tener la tremendísima la semana pasada, lo que es la resiliencia. Ya que tengo una actitud positiva, entonces la resiliencia, qué voy a hacer, entendiendo que las situaciones están ahí, que a lo mejor yo no tengo jurisprudencia en ciertas acciones, pero qué puedo hacer por convertir eso positivo, eso negativo en positivo. ¿Cómo puedo utilizar el reencuadre de la situación? Reencuadre se usa mucho en lo que es coach. El siguiente es entender el amor. Debo de entender el amor y no tener miedo de decirle a cualquier persona, sabes que te amo, y no porque diga amor es porque ya hay situaciones sexuales y nada. Entendiendo la palabra amor es algo hermosísimo porque yo creo que es una de las palabras mágicas que nosotros como seres humanos tenemos, el decir amor. Ok, la segunda fase es el hacer. Ok, y en el hacer de inicio está la intención. Ok, no podemos hacer nada si no hay una intención. Si yo pienso y hago la intención en agarrar la piscera, primero tengo la intención, el poder de la intención de desarrollar, hacer, pensar o cualquier cosa, la intención. De ahí sigue la disponibilidad, la disponibilidad que tengo de hacer lo que quiero hacer después de la intención, la disponibilidad. La disponibilidad que yo tengo ante las situaciones, la disponibilidad que yo tengo ante mi objetivo, la disponibilidad que tengo yo ante mi meta. El siguiente del ser es la decisión. Ok, la decisión como en el Matrix que decíamos es porque yo así lo decido. Yo decido hacer que las cosas funcionan. Yo decido hacer, como digo yo, yo decido, la idea es hacerlo ahora. O sea, yo decido hacerlo ahora. Es bien importante. Y de ahí, fundamental, que me quedó muy, muy, muy presente, como lo dice nuestra coach Ana y como lo dice nuestra coach Erika, la acción. O sea, la acción es fundamental en cualquier evolución emocional, en cualquier objetivo, en cualquier meta. Sí, la acción es, le digo yo, hay eslabones entre el sueño y tener, entre el sueño y la realización. Pero falta un eslabón ahí que muchas veces nos queremos brincar, ya sea por los paradigmas, por los perjuicios, por etcétera, etcétera, que es la acción. Mientras que tú sueñas, que vas a tener, en medio se llama algo de acción. Y si tienes una acción, acción positiva, lo vas a realizar con una decisión positiva, con una intención y una disponibilidad, por seguro. El número tres que es tener, por seguro, vas a ser una persona seductora. Una persona seductora. O sea, María Teresa de Calcuta era una persona seductora. El padre Juan Pablo, el Papa Juan Pablo II, en paz descanse, y también María Teresa de Calcuta, eran personas seductoras. Seductoras para bien. Hitler, pues Hitler era más. Bueno, para mí Hitler era un seductor para mal. Pero bueno, Mahama Gandhi era un seductor, una persona que seducía simplemente al escuchar hablar, al escuchar hablar con tanta paz, con tanto amor, te seducía a seguirlo. Se dedujo tanto que sin dar un golpe, sin tirar una bala, liberó a todo un país. Eso es algo hermoso. Y el noveno ritual, y también muy poderoso, es entender la palabra poder. La palabra poder fue malversificada con imponer. Ah, ese señor tiene poder. ¿Por qué? Porque anda imponiendo. ¿Sabes qué? Tú tráeme las tortillas, tú tráeme esto, tú tráeme aquello. Entonces, muchas de las veces en nuestros paradigmas colectivos, malversificamos la palabra poder, pero poder es la capacidad de dar. El tremendo señor Alejandro Feaguirre, con su editorial, ¿qué está haciendo? Tiene tremendo poder, tiene tremendo poder de dar la posibilidad a latinos que queremos escribir un libro. Él nos da la posibilidad y nos da tremenda capacidad. Eso es el poder que tiene. Erika, la coach Erika, con su sonrisa, con su chispa, tiene el poder, tiene la capacidad de cambiar cualquier situación negativa simplemente con su risa. Ana Meléndez, con su aplomo y la manera de dar la palabra, su acentuación, da el poder de decir, wow, es cierto lo que ella está diciendo. Entonces, poder es la capacidad de dar. Todas estas rituales, por eso le puse rituales, porque rituales es un hábito más una emoción. Cuando entendemos cada uno de estos rituales, y por eso es un taller que se lleva durante nueve semanas, entender cada una de las palabras que te van a llevar a la evolución emocional. Eso realmente es algo poderosísimo, porque si nos vamos de abajo hacia arriba, si yo tengo el poder, la capacidad de dar, y tengo la seducción de hablar de una manera correcta, de ser una persona congruente, la acción que yo voy a tener va a ser exponencial, ¿sí? De ahí, yo voy a decidir a cuánta gente quiero realmente involucrar en esto. Y así conforme la intención, la disponibilidad, el amor, la resiliencia y la actitud. Era lo hecho, agregué la resiliencia, porque creo que es una parte fundamental. No sé, pregúntenme, pregúntenme. Armando, muchísimas gracias por compartirnos estos nueve rituales. Son magníficos, y yo les invito a toda nuestra audiencia, que si no están escuchando ahora o se fue muy rápido, pues va a quedar pregrabado, y pueden anotarlo en su diario, en su libreta, en su agenda, y autodisciplinarnos como nuestra coach Gaby lo decía, como nos comparte nuestra coach Ana, de decir, ¿sabes qué? Pues puedes cambiar, y justo Armando dice, tienes el poder, tenemos el poder de cambiar, tenemos el poder de romper esas barreras mentales, como Miguel Urquiza nos comparte en su libro. Ahora vamos a pasar a nuestros coaches que vayan haciendo preguntas a nuestro invitado. Vamos a iniciar con nuestra querida Gaby Rivera, para que le entreviste, o le haga una pregunta a nuestro invitado Miguel Urquiza. Gaby, tienes el micrófono. Gracias, Ana. Bueno, Miguel, primero que nada, quiero darte las gracias porque estás con nosotros en esta noche, porque nos diste la oportunidad de estar compartiendo este hermoso tiempo, y me gustaría a mí preguntarte, ¿verdad?, con respecto a tu libro, que se llama Rompiendo barreras mentales. Hablabas ahorita del idioma. Después del idioma, ¿cuál fue otra de las barreras mentales que tú lograste romper, que fue una de las más difíciles para ti? Pues una de las más difíciles, básicamente, fue la del odio y el rencor. Pero para mí eso fue una barrera, es una barrera, yo la llamo así, aunque mucha gente no la mire de esa manera, pero para mí fue una barrera muy difícil que tuve que romper, porque en mis creencias que yo traía de México, venía con esos pensamientos de venganza, de quererle hacer mal a ciertas personas que en el pasado habían hecho mal a mi familia. Entonces eso me estaba deteniendo hasta el poder crear una familia con armonía, donde hubiera buena comunicación, donde hubiera amor, como decía Armando, porque yo no lo podía dar, porque yo solo tenía odio y rencor en mi corazón. Entonces eso yo lo tuve que romper. Básicamente eso fue en el año 2003, cuando yo tomé la decisión de hacer esto, de romper con esa barrera. Muchas gracias, Miguel, por compartir esa experiencia tan bonita. Gracias, Gaby, por hacer esta pregunta y participar. Vamos a darle paso a nuestra querida Ana Meléndez, que también le haga una pregunta a nuestro invitado. Claro que sí, Miguel Urquiza, de verdad que muy complacido de estar aquí escuchando de tu hermoso libro, Rompiendo Barreras Mentales. De verdad que no muchos se animan a decir, he rompido estas barreras y he avanzado. Y hoy día yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo usted se siente después de haber rompido tantas barreras mentales en su vida? ¿Cómo usted se siente el día de hoy de haber logrado todos esos cambios y que también todavía va en el camino? ¿Cómo se siente usted hoy día de haber logrado todo eso? Creo que, como lo acabo de decir, una de esas barreras que yo logré romper fue la que más peso me traía, como se dice en el término de, hablando del ser, ¿verdad? De que cuando tú tienes algo que te está deteniendo, es como si trajeras un costal de papas podridas ahí cargando, ¿no? Entonces llega el momento en que te sientes liviano, ¿no? De que puedes caminar mejor, donde puedes mirar a la gente que incluso te haya hecho algún daño en tu vida, en tu pasado. Tú puedes mirar y decirle, a lo mejor no te atreves al momento, o no está cerca de ti la persona, pero te atreves a decirlo, a gritarlo, ¿no? Pues me hiciste un mal, pero te perdono, ¿no? Y eso me hace libre a mí, porque me siento mejor y me siento como una pluma, ¿no? Pues libre, ¿no? O sea, sin ningún peso en mi corazón y en mi mente. O sea, eso me ayudó mucho a mí, porque ahora puedo seguir avanzando, aunque hay ciertas cosas que todos los días tenemos que luchar contra ellas, porque se dice que el enemigo más fuerte de nosotros somos nosotros mismos. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos para romper todas las barreras que se tenga que romper. Maravilloso, de verdad que sí. Y ya no hay que luchar, solo es aceptar. Vieras que cuando dejamos esa parte de luchar en nuestra vida, dejamos ya esa lucha. Créame que si en su mente usted pone, ya no voy a luchar, voy a aceptar y voy a liberar, ya no le van a venir más luchas a su vida. De verdad que es maravilloso. Muchas gracias por el gran aporte. Ese libro va a aportarle tantas personas en la vida. Y gracias a usted por ser un ser más en el mundo, dándole luz a otros. Y muchísimas gracias, de verdad. Dios le bendiga grandemente. Estamos muy agradecidas. Y agradecidos del día de hoy de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Miguel, por compartir con nosotros. Bueno, rompiendo barreras mentales, este libro tiene magníficos pasos para iniciar a romper esas barreras mentales. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a nuestro querido autor y escritor hace ya dos años. Y su libro me dejó un buen sabor de boca. Me dio por analizar muchas cosas en mi persona. Así como él nos comparte a romper ese odio, más que nada. Porque a veces el odio es un enemigo silencioso también, que nos afecta sin duda alguna nuestra alma, nuestro ser. No nos dejas avanzar con lo que tenemos. Ahora vamos a pasar con nuestro coach, Armando Bernal, para que tenga esa magnífica pregunta a nuestro invitado. Armando, el micrófono es tuyo. Bueno, pues gracias, gracias, Miguel Urquiza, Urquiza, Urquiza. Hoy nomás, Urquiza, por estar ahí y por ser un latino, un mexicano haciendo la diferencia. ¿Qué te pregunto? Te puedo decir que no te haya preguntado realmente cuál fue el motor. Ya dijiste que hacer una familia, pero realmente cuál fue el motor que te motivó a hacer una transición de 180 grados, puesto que yo, del lugar donde tú vienes, el estereotipo del hombre realizado es totalmente 180 grados de diferencia a lo que tú hiciste. ¿Cuál fue el motor? Porque acordémonos que tú eras una persona que jineteaba toros, que andabas en las fiestas, etcétera, etcétera. O sea, el cambio trascendental que tú tuviste, la verdad, a mí me tienes estanciado, realmente, y te admiro, te admiro, y te bendigo, y te mando bendición. Pero dime, ¿cuál fue el motor real? Porque yo sé que hay algo más grande que lo que ya has comentado. Pues uno de mis, fueron dos mis motores que me llevaron al cambio. Uno fue el poder, este, dejar de, ¿cómo se puede? Se puede decir, pues dejar de preocupar a mi mamá, porque mi mamá se preocupaba mucho por mí y decía, pues me preocupo por ti, que te pueda pasar algo andando en esas ondas, ¿no? Como yo le digo. Y después, mi segundo motor fue mi hijo, de que yo quería, pues que él tuviera una impresión diferente de mí, de que no me mirara en ciertos hábitos, ¿verdad? Que tuve que cambiar y que, básicamente, pues no los volverá a ver en mi vida, ¿no? Guau, gracias, gracias por tu respuesta. Sé que eres una persona de pocas palabras y las palabras las dices con tremendo poder y tremenda, pues sí, capacidad de dar y darle, darle en el hígado. Gracias, gracias, de verdad, Miguel, por ser ese ser de luz. Entonces, sé, comprendo y entiendo, quisiera entenderte más, ese poder, o sea, esos productos de gallina que tuviste para quitar todas esas situaciones que te rodeaban, porque pues la comunidad no era difícil y no es difícil cuando eres parte de la comunidad y de repente te sales, pues te jalan, no sé, te pueden decir, lo mejor te dijeron hasta mandilón o hasta no sé qué tantas cosas y tener esa fortaleza de ser ese ser de luz y ahorita estar llevando ese mensaje con tu poderosísimo libro. Realmente, mis respetos, gracias, gracias, Dios te bendice, Miguel. Gracias, Miguel, Armando. Adelante, Miguel. No, gracias a ustedes, pues la verdad que al escuchar, pues sus puntos de vista de cada persona, pues me doy cuenta de que todos tenemos una forma de ver las cosas diferentes, pero al final viene siendo lo mismo, todo nos lleva a mejorar en todas las áreas y a un cambio de actitud, ¿verdad?, personalmente hacia mí mismo para poder pensar diferente de las demás personas. En realidad, eso me hace darme cuenta de que podemos ayudar a diferentes formas, a muchas personas, porque todos tenemos una personalidad diferente, todos tenemos formas de ver la vida diferente, entonces eso es lo mejor que podemos hacer, porque al comunicarnos, al expresarnos de forma diferente, podemos ayudar a personas que a lo mejor no se identifiquen conmigo, pero se pueden identificar con Armando, con Ana, con, con, ¿cómo se llama esta? Gabi. Gabi, con Contigo, con Alejandro, ¿verdad?, que ahorita es el técnico, pero yo sé que él tiene muchísimo que aportar y, pues, somos personas que somos diferentes y que gracias a Dios que nos hizo diferentes, porque si nos hubiera hecho a todos iguales, este mundo sería aburrido. Tienes toda la razón, Miguel, un tremendo, como lo dijo Armando, ¿no?, nos dan esas frases matonas de un solo, directo al hígado, al corazón. Bueno, estamos llegando ya a la cúspide de este programa, vamos a pedir unos minutitos más ya con nuestro técnico, como lo dijeran en inglés, we're begging, o vamos a estar ahí pidiendo, para que todos nuestros participantes y coach de vida nos den un ritual personalizado, pero que nos llegue al corazón para que digan, mañana empiezo con esto, para tener mi evolución emocional. Y vamos a darle paso a lo que es nuestra querida Gabi Rivera, que nos dé ese cierre magnífico. Gracias, Dana. Claro que sí. Mira, una de las rituales también que he estado aplicando en estos últimos días es estar en agradecimiento, en un estado de agradecimiento y cambiando mis pensamientos. Lo que más negativo, los negativos que no me apoyan, cambiarlos a positivos. Y con eso me gustaría ya dejarlos con un pequeño saber popular que dice, atienda sus pensamientos porque se tornan palabras, escoja sus palabras porque se tornan acciones, entienda sus acciones porque se tornan hábitos, estudie sus hábitos porque se tornan en carácter, desarrolle su carácter porque él mismo se torna en destino. Entonces, tengamos cuidado con nuestros pensamientos, pensemos positivamente y visualicemos ese destino como lo queremos. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti, Gaby. Bueno, tenemos aquí el tiempo. Nos han sido, ¿cómo se dice? Han sido magníficos con darnos más tiempo para compartir. Bueno, vamos a pasar con nuestra querida Ana Meléndez para que también nos dé ese chat de decir, ok, con eso que ella tiene, mañana inicio, ya tengo, en vez de tener nueve rituales, voy a ir teniendo diez, once y doce porque estamos apuntando los rituales de todas nuestras coaches y Ana tiene el micrófono para que nos comparta ese ritual fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, por esos tips también, porque también voy a coger todo lo que digan nuestros coaches y personas que están aquí el día de hoy, interesantes los tips. Y mi tip todos los días es vivir el aquí y el ahora. Yo me levanto y digo, estoy aquí, estoy ahora, me siento feliz, me siento plena y de verdad que sentirse uno en ese momento, en ese instante que usted se está levantando, créanme que ese instante vale más que todo lo que hay en el mundo. Porque uno se levanta sano, se levanta con tantas cosas, y no vivimos en el aquí y en el ahora, estamos pensando qué va a pasar mañana, qué sucedió en el pasado, y ya eso hay que cortarlo, digo yo, y yo me levanto todos los días y digo, yo, gracias, señor, estoy aquí en el ahora, agradecida, completamente plena, me siento como en el aire, me siento pluma, cuando yo practico eso me siento como pluma, me siento feliz, no hay nada que me moleste, la verdad que estoy en paz. Y yo eso es lo que les digo, practique todos los días el agradecer, como dice nuestra hermosa Gaby, y es uno de los tips más hermosos que hay. Y también practiquemos el vivir el ahora. Es lo más que yo les puedo decir, y practiquen, y verán qué cosa más maravillosa. Gracias, Gaby. Gracias, Ana, gracias, le agradecemos infinitamente. Yo estoy aprendiendo de ustedes, mi lista ya va a 9, 10, 11 y 12. Hay días que, como le comentaba en un principio, no tengo esas ganas de seguir adelante, pero recuerdo a nuestro coach Bernal, todo lo que nos comparte en su libro, Evolución Emocional, lo cual les invito a que lo adquieran. También pongo encima, digamos que encima de mi segundo pancake, porque preparándome mi desayuno, pongo lo que Gaby nos comparte en su libro también, Auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida, porque nos comparten temas muy importantes, y sobre todo los cuestionarios, o las preguntas que nos hacen al final de cada capítulo, son base fundamental para reflexionar, si estamos viviendo el aquí o el ahora, para dónde queremos ir, y pues el pasado quedó atrás. Ahora vamos a ir con nuestro invitado, que también nos dé ese tip, ese ritual que él personalmente hace, y que lo ha llevado a dar una evolución trascendental, como lo estaba compartiendo nuestro querido Armando Bernal. Miguel. Pues gracias por la oportunidad, y sí, pues uno de mis rituales que yo le puedo llamar en esta ocasión, que yo decidí hacer, es agradecer por 10 cosas, todos los días, todas las mañanas, y todas las noches también, y para complementar ese agradecimiento, también agradecerle, pues lo primero que hago es agradecerle por la vida, pero también aumentar mi creencia en mí mismo, y siempre digo esta palabra, o siempre yo me levanto diciendo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré, pero todos los días decir, yo puedo, yo creo que puedo y lo voy a hacer, porque se dice una frase que, que uno debe de comenzar fingiendo, y después se la termina uno creyendo, y entonces llega el momento en que, como decía Ana, todo sale automático, porque tú crees que lo puedes hacer, al principio comenzaste, como que no creyéndolo muy bien, pero a través del tiempo, se hace un hábito, y después te la crees, y te sale natural, y eso te puede ayudar a andar con una actitud positiva, todo el día. Excelente, Miguel, muchas gracias, pues, eso es lo que tú nos compartes también en nuestro libro, así que les invito a que vayan a la editorial Alejandro C. Aguirre, o lo consigan en Amazon, o lo contacten directamente a él por sus redes sociales, a que adquieran su libro, Rompiendo Barreras Mentales, vamos a dejar armando en unos minutos más, ya que él nos va a dar un cierre magnífico, como siempre lo ha hecho en todos estos programas, pero voy a pasar una vez más a nuestros participantes, a que nos digan cómo podemos contactarlos, cómo podemos adquirir sus obras, y si necesitan algún, algún, algo de su, algún producto, ya bueno, su libro obviamente, pero si necesitan, algún apoyo emocional, ya que sabemos que son coaches, pueden llamarlos ahora, estamos en tiempos de reflexionar, estamos en tiempos, que de repente necesitamos, ese apoyo moral de parte de ellos, pues vamos a pasar con Gaby, para que nos diga, cómo la podemos contactar, cómo podemos adquirir su obra, y los beneficios que podemos adquirir de ella también, Gaby, con eso damos el cierre. Claro que sí, Dada, mira, bueno, pues, aquí está mi libro, Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida, lo pueden conseguir en Amazon, igual, me pueden hablar a mí, y en cualquier cosa que les pueda apoyar en coaching, en hablar, estamos en tiempos en donde requerimos de apoyo, de gritar ese auxilio, necesito ayuda, necesito ayuda, entonces, puedo apoyarlos, me pueden contactar en Facebook, como Gaby Rivera, o en mi página de Coach Gaby Rivera, igual me pueden hablar a 720-365-1430, y podemos hacer todo vía Zoom, Messenger, WhatsApp, o una llamadita a teléfono regular, entonces, me pueden hablar, gracias, que tengan buena noche, y espero verlos, y hablar con ustedes pronto. Gracias, Gaby, por compartirnos, cómo poder contactarte, y a toda nuestra gente que nos está mirando, vamos a invitarlos a que contacten a nuestros coaches, vamos a darle paso a nuestra querida coach, Ana Meléndez, que sabemos también está de suma importancia, toda la ayuda y el conocimiento que ella nos tiene, Ana. Muchas gracias, Dan, una vez más, sí, a mí me puede contactar en mi Facebook, Ana Meléndez, o Terapeuta Ana Meléndez, y también me puede contactar en la página, Mujer de Alto Poder, donde la promociono, mi libro, Mujer de Alto Poder, y como hay que bendecir a los demás, yo el día de hoy, cuando cualquiera que escribe, ya sea mi página por Messenger, o por mi teléfono, 917-780-5411, la que me texté, hoy yo voy a darle cinco libros, se los voy a mandar por correo, porque yo quiero aportarle a la vida, y yo quiero mandar esos cinco libros, y las primeras personas que me escriban, yo lo voy a rinfar entre ellas, así que con mucho gusto, esta gran obra, que con mucho gusto la he hecho, y parte de Don Alejandro Aguirre, Corporación, donde escriben los libros, quiero aportarle a la vida, así que cinco libros para una de ustedes, me pueden escribir al WhatsApp, 917-780-5411, estoy aquí para apoyarlos, así que de ahí, cualquier cosa, también voy a estar, vía Facebook, teléfono, WhatsApp, donde sea que ustedes quieran, también estoy aquí, también les voy a dar terapia, con mucho gusto, voy a dar cinco terapias, también gratuitas, así que aquí estamos para servirles, muchas gracias. Excelente Ana, muchísimas gracias, bueno ya escucharon audiencia, así que a ponernos las pilas, como dicen por ahí, porque quien no quiere tener ese libro, Mujer de Alto Poder, con ese conocimiento, yo me voy a apuntar ahí, no sé si participo, o entre la participación Ana, bueno vamos a pasar, con nuestro querido invitado, y también que nos comparta, lo que él ofrece, cómo podemos adquirir su obra, cómo podemos contactarlo, para cambiar esas barreras mentales, siempre se aprende algo nuevo, de todos nosotros, Miguel. Así es, muchas gracias, pues básicamente, a mí me pueden encontrar, pues en Amazon, te pueden meter a la página, www.amazon.com, y ahí me pueden encontrar, ahí pueden encontrar el libro, y pues prácticamente, pues la gente que vive aquí, en el área de Chicago, también aquí lo tenemos disponible, en lo que es, este, librerías Girón, de aquí de la 26 Central Park, y pues, se pueden conectar, o contactar, este, directamente conmigo, al 224, 650, 1511, y pues, si tienen alguna pregunta, o quieren, platicar con alguien, estoy disponible también, este, podemos platicar, acerca de, alguna duda que tengan, qué es lo que, los detiene, alguna barrera, ya sea, la barrera del miedo, la barrera de, de las excusas, que, es muy común, verdad, y que, que muchos, este, pues tenemos que pasar por eso, para poder llegar a, a lograr algo en la vida, y, pues estamos a la orden, y, y también me quiero agregar a la, al, al reto que puso Ana, y también, este, quiero regalar dos libros, en esta ocasión, a todas las personas, que, que en este momento, se atrevan, o que, que compartan el video, y que, lo que queremos es llegar a más personas, para que la gente pueda, este, aprender un poco, acerca de los diferentes, puntos de vista, de cada persona, verdad, y, y si, vamos a regalar dos libros, a, a las primeras dos personas, que compartan más el, el video. Magnífico, Miguel, bueno, estamos aquí teniendo ya los retos, así que, por favor, les invito a que compartan, este video, quieren llevarse su libro, Mujer, dan tu poder, quieren llevarse su libro, Rompiendo Barreras Mentales, pues, a compartir, y a contactar, a nuestros, participantes, les invito a que mañana, nos sigan a la misma hora, con el tema, de la actitud mental, positiva, vamos a tener, el miércoles, 8 de abril, amor propio, jueves, 9 de abril, la vulnerabilidad, viernes, 10 de abril, cómo ser productivo, con el tiempo, muy importante, y, los programas, las que vamos a estar, compartiendo, pues, aquí, en el resto, de lo que es, el mes de abril, tenemos, alineación, consciente, tenemos procesos, ascensional, planetario, también, tenemos, lo que es, vidas pasadas, tenemos, balances, emocional, tenemos, reencuentro, interior, y esos son los temas, que tenemos, para compartir, en los próximos días, así que, yo voy a, acceder el micrófono, a nuestro coach, Bernal, siempre nos hace, un cierre magnífico, pero, sin antes, decirle, una frase, que van a encontrar, en su libro, lo que callamos, como mujeres, y es algo simple, pero muy, eh, poderoso, que me ha ayudado, a levantarme, y es, no es su aptitud, sino su actitud, la que define, la altura, en la que puede volar, así que, bueno, pueden conseguir, sus, eh, obras, lo que callamos, como mujeres, volumen uno, volumen dos, y la nueva obra, de imparables, así que, eh, bueno, pueden contactarme, para adquirir, sus obras, eh, bueno, pues, ya nos unimos al reto, las primeras tres personas, que compartan este video, eh, se van a estar llevando, eh, una de las copias, así que, por favor, las primeras tres, que compartan, en, de la página, a, Dana Morales, pues, se lleva una de sus copias, para, que conozcan más conmigo, y rompamos esas barreras mentales, que tenemos aquí, de la misma forma, decir, auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida, mujer de alto poder, y evolución emocional, así que, mi querido coach, Armando Bernal, el micrófono es tuyo, compártenos, cómo te contactan, eh, qué nos compartes, en evolución emocional, y te dejo que, des encierre con, como tú siempre, lo acostumbras a hacer, de una forma magnífica, y espectacular, adelante, Armando. Bueno, realmente, hoy, hoy, ya por el tiempo, bueno, me pueden contactar, en Armando Éxitos, en Facebook, Armando Bernal, en la página, al 213-305-9341, que es mi celular, ah, y bueno, estamos para servirles, realmente, el día de hoy, voy a decirles, dos frases, que están en el libro, de evolución emocional, la primera dice, ¿por qué, por qué te empeñas, en encajar, cuando naciste, para destacar? Una frase, que si la llevas, el día a día, realmente, va a hacer, que evoluciones emocionalmente, entendiendo, que eres un ser especial, que el día de hoy, eh, gracias a la globalización, y a las redes sociales, pueden encontrar, lo que tú haces, en muchísimas personas, pero no pueden encontrar, en muchísimas personas, quién eres tú, entonces, la diferencia, tú la haces, cuando entiendes, que no necesitas encajar, sino que necesitas destacar, y la siguiente frase, la meta, la meta de la vida, es un plano, en que todo el tiempo, la felicidad, es la base, para avanzar, entonces, la base, para avanzar, en todo, es la felicidad, es sentirte alegre, es disfrutar la vida, la vida, y vivir en gracia, y con esto, me despido, despedimos, gracias, 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 tengan una extraordinaria noche, gracias por compartir, este video, que está enfocado, a realmente, dar información, de calidad, entendiendo, que la información, es el pasaporte, hacia la libertad, pasen muy buenas noches, Dios los bendice, hasta mañana. Muchísimas gracias, en nombre de la editorial, Alejandro, sea guirre, nos despedimos, nos esperamos mañana, y en los próximos días, con los temas, ya antes compartidos, que Dios me los bendiga, y si quieren escribir su libro, pues ya saben, en dónde contactarnos, estamos a la disposición, de ustedes, y un fuerte abrazo, hasta sus hogares, feliz noche, nos vemos en la próxima. Namaste, namaste, buenas noches. Buenas noches.